...información en vivo desde Chiclayo. Agentes policiales del distrito de Montsejú lograron la detención en tiempo récord de un sujeto que ha sido denunciado y acusado de abusar sexualmente de un joven con habilidades especiales. Escuchemos las declaraciones del jefe de la comisaría del distrito de Montsejú, el mayor policía nacional Hernán Vargas. Se ha capturado tiempo récord a una persona que habría abusado sexualmente de un joven con habilidades diferentes. En horas de la mañana llegó con su señora madre a poner la denuncia. Inmediatamente la comisaría de Montsejú, haciendo un operativo cerco, logró intervenir esta persona y pasarla como detenida. En este momento se encuentra en la comisaría ya con conocimiento del Ministerio Público. Se vienen realizando las investigaciones del caso. ¿Refiere su señora madre? ¿Habría sido víctima de delito contra la libertad sexual? Hemos escuchado las declaraciones del comisario. Se vienen realizando las diligencias de acuerdo a ley. Por lo tanto, todavía el investigado que responde al nombre de Efraín Ayasta, Juven de veinticuatro años de edad, permanece detenido en la comisaría del distrito de Montsejú. Para éxito se informa Noelia Bracamonte en Chiclayo noventa y ocho punto nueve de la FM. Éxito ya trece años integrando al Perú.